Bueno, mi mamá se dio su trancaso, fisioterapia, y luego yo decidí ir con ese fisioterapeuta y resulta que todos tenemos cosas, es como el coche que lleva al servicio. Y dije, si yo tengo cosas, Rodrigo ha de tener como el triple de... De problemas. De problemas de espalda. Entonces hicimos una fiesta de fisioterapia. Sí. La vamos a llamar. Una fisio party. Una fisio party. Qué mal se escucha, ¿no? Una fisio party, güey. En la cual, básicamente, yo convencí a Rodrigo de la importancia de la fisioterapia. Ahora, este fisioterapeuta es muy bueno porque trabaja con presión. Entonces lo que hace es presionar áreas y lloras, se te salen las lágrimas y... Y lo que no sabes es que traes el músculo contracturado todavía pegado al hueso. Traes esto pegado al hueso y esto no debería ser así. Y te pone, aquí tengo unos videos. No me pasé de verga y no te grabé la cara, güey. Ese está relax. Hay otros ya más. Cuando te jarras. Me encanta como... El otro, Cristian, tenía los dedos lesionados. Entonces solo le decía a Santiago, su asistente, ¿qué hacer? Y te observaba. Entonces nomás te observaba como que pobre... Pobre idiota. No, aparte me decía, a ver, vamos a ver cómo estás de ahí. Y así, no, no me toques, no, no me toques, no me toques. Ya, ya, ustedes dos, ya. Te están atendiendo, idiota, deja de hacer el espedo. Estoy ya. El que te dije desde un principio, te paso una toalla para que muerdas. Y tú, no. Y al final, pásame la toalla. Es que no se ve que iba a ser tan fuerte. Ay, no mames, está durísimo. Es que estoy mamado, no, no es cierto, güey. No es cierto, güey, no es cierto. Ay, güey, no. Estoy cansadísimo, o sea, estoy cansado de sufrir, güey. De sufrir, güey. Me da como... Ay, güey, no es cierto. Es cuando me está atendiendo a mí. Sí, sí, sí. Vente a la perra, vente a la perra. Sí le he insultado, sí le he gritado sus insultos. Sí, sí me ha tocado ver que al final le dices, Cristian, no es nada contra ti. Cristian, no es nada contra ti, discúlpame. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué chingados van a que los verguen unos güeyes? Mi tía le hace... Dice Michelle Wolf en Joke Show en Netflix. Dice, me dio un masaje a una señora de... Como cuando le hicieron acupuntura, güey. Ajá. Ay, me dio un masaje a una señora que tiene 60 años y vive en... Nací en chuviedad perfecta, güey. Sentí como que me caminaba un gatito encima y ya. Dice, no, yo quiero el masaje de... El cabrón que ha sentido ira, güey. Que ha sentido el coraje, güey. Dice Michelle Wolf. Dice, quiero a alguien que ha sufrido el coraje de tener que bajarse de un barco para iniciar una nueva vida. Dice, a esa persona quiero trabajándome encima, güey. Era como si sucedía que mi abuelito, en paz descanse, iba a un vapor. Antes se acostumbró a ir a vapor, ¿no? Y donde iba toda la gente. Y eran públicos. Y había un señor que le daba unos masajes. ¿De eso? Que mucha gente... O se la jalaba. O de cuál estás... Se la jalaba a tu abuelito. Ah, no es cierto. No, no. Te hizo ver tu abuelito. No, no, no. Pero sí, este... Mucha gente yo veía cómo sufría. Y después seguía a mi abuelito. Y mi abuelito relajado, güey. Pues sí, pero es un escobar, güey. Ya contaste hace... Ya te contaste hace dos episodios como no traías un dedo y andabas en el hospital. ¿Me van a pegar mi dedo o ya, güey, me van a dejar salir, güey? No, pero eso es por parte de mi mamá. Ah, bueno, traes una bola de genes durísimos entonces, güey. Sí, mi abuelo era taxista. Pinche escobar con traeras invencible. Sí. Se rifaba el tarro. Bueno, la importancia de la espalda. Cuidar la espalda y Cristian te lo explica. Y después de eso, cabe recalcar que después de eso te sientes muy bien. Sí. Después de eso te sientes bien. Sí, lo que hace Cristian es como termina su shit show, te pone la putiza, güey, te verguea, güey, te cachetó todo esto a presión, termina y te dice, a ver, párate, camina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y bien relajado. Sí, si andas bien relajado, bien... Relajadito, sabroso, entonces se recomienda. Son ese tipo de cosas que hay que atender al cuerpo. También son un tipo de cosas que están en el cuarto de afuera. Porque son malestares que a veces son físicos, pero que el cuerpo termina asumiendo y se terminan volviendo malestares de cansancio, que terminan reflejándose en sus sentimientos. Claro. Por más estúpido que suene, darte una tendrita de espalda te puede ayudar al día siguiente a estar más de buenas. Claro. Se los juro por mi vida. Y sentirte mejor. Odias a Christian en el momento. Sí, como también odias al dentista, güey. Ajá. Que es algo que es más recurrente, sí. Exacto. Que regularmente no vas a darte un masaje que, bueno, no es un masaje, es un tratamiento que te hacen. Que mucha gente dice, ay, es un masaje. Sí, hay masajes que son para que te sientas bien, pero también estos masajes son más médicos, por llamarlos así. Tienen edades médicas, sí. Exacto, entonces. Tienes todo enderezado, es tu Richard. Así se dice, ¿no? Ajá. Esto, lo que pasa es, has visto a la gente que tiene sus cuadritos chuecos, que tienen los cuadritos chuecos, es porque no se atienden esto, Richard. Está yendo de contracturas adelante. Exactamente. Entonces vamos a tener que trabajar el área. Y empieza, wow, como tu primo, ¿saben cómo se siente? Como ese primo grande que le gustaba jugar a las luchitas. Entonces llegabas a casa de tus abuelos, como de que, hey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Y de repente ya había un cabrón que te estaba haciendo mordida de burro en la pierna y tú. ¡Ah! 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 ¡Espérate, Jeremías! Porque así se llama tu primo, porque es un primo. Jeremías. Ajá, como que tiene unas frustraciones ahí, este, por su nombre bíblico. ¡Ya, Jeremías! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Quién es el santo? ¿Quién es Blue Demon? ¡Ya, ya, tú eres el santo! ¡Yo soy Blue Demon! ¡Yo soy Blue Demon! ¡Yo soy Blue Demon, Jeremías! Así se siente. Le putean 40 minutos y luego se van y dices, ok, necesito dormir, una ducha. Y al día siguiente eres una máquina. Te sientes, vrum, 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 Hot Wheels. Ahí saliste del cuarto. Fórmula 1, bro. Y entraste a otro cuarto. ¿Qué pasa? ¿Acaso soy yo el coche de Luis Hamilton? ¿O por qué me siento tan activo, veloz y ganador?